Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez eso lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de tu placer Te envío las fotos en alto y mar bella Y cuando estuvimos por el baño será Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que mi ser destino Quiero tener tu fragancia conmigo No perderé la esperanza de tu placer No perderé la esperanza de tu placer Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta En vivo las fotos en alto y mar bella Y cuando estuvimos por el baño será Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, mucho cuidado Carichón, te digo que tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado Cuidado, mucho cuidado Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos en alto y mar bella Y cuando estuvimos por el baño será Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos